Todo era apenas como un simple juego y fue creciendo, creciendo y absorbiéndome y de repente yo me vi así, completamente tuya Vi toda mi fuerza que se iba con tus pasos, vi que sin tu amor mi corazón late despacio Vi un gran amor gritar dentro de mí como soñé un día Todo en mi mundo era más mundo y todo el mundo admitía Un sentimiento tan extraño, más pureza, más cariño, más calma, más alegría en mi forma de mirar Cuando mi canción era más fuerte y más sentida, cuando la poesía era la fiesta de mi vida Justo ahora tengo que aceptar esa pasión inesperada por otra persona Pero ya no hay solución, si la suerte ya no está conmigo Aceptar la situación es mejor que caminar vacío La esperanza es un don que yo tengo en mí, dentro de mí No habrá desesperación, tú me has dado yo un millón de cosas No me tengas compasión Yo aprendí de ti que cada hora hay que ser un poco más feliz Cuando mis ojos descansaban en tu paisaje dormido Cuando por fin alcanzaba con mis manos las caricias que nunca había tenido y que siempre deseen Cuando la ilusión en ti encontraba su motivo Y eras la razón de mantener un sueño vivo Justo ahora me hablas tú Esa pasión inesperada por otra persona Pero ya no hay solución, si la suerte ya no está conmigo Aceptar la situación es mejor que caminar vacío La esperanza es un don que yo tengo en mí, dentro de mí No habrá desesperación, tú me has dado yo un millón de cosas No me tengas compasión Yo aprendí de ti que cada hora hay que ser un poco más feliz Pero ya no hay solución, si la suerte ya no está conmigo Aceptar la situación es mejor que caminar vacío La esperanza es un don que yo tengo en mí, dentro de mí no habrá desesperación La esperanza es un don que yo tengo en mí, dentro de mí no habrá desesperación No me tengas compasión Yo aprendí de ti que cada hora hay que ser un poco más feliz La esperanza es un don que yo tengo en mí, dentro de mí no habrá desesperación No me tengas compasión No me tengas compasión No me tengas compasión No me tengas compasión No me tengas compasión